¿Qué significa? Cocodrilos. Cocodrilos de altura. Esos tienen bíceps en los párpados, hermano. O sea, tú le haces ADN a Felipe Caicedo, no es humano, es un mono. ¿O no? Físicamente están... Gorila. Muy, pero muy encima de nosotros, conocen su cancha. Y están en altura, son unos negros apetados, hermano, que te muerden y te dan pediérgola. Significado de cobarde, pusilánime, sin valor ni espíritu para afrontar situaciones peligrosas o arriesgadas. ¡Hombre cobarde! Yo veo todo esto, es que una persona, una persona madura como tú, primero debe reconocer su error y no buscar justificaciones que no vienen al caso. Es caballero y es valiente reconocer los errores que uno comete. Y buscar justificaciones de racismo, de muro de la vergüenza y todo lo demás, eso es pura actitud de un cobarde. No digo jugar así, es la actitud. Cuando Perú va al Olímpico de Atahualpa en Ecuador, ¿qué cosa hace? Les voy a contar, pues, para los babosos que no saben de fútbol. Te quitan el agua, te ponen sal en el piso, ponen gallinas muertas, porque así como nosotros le decimos monos y ellos nos dicen gallinas. Eso es lo que pasa cuando vas a jugar eliminatoria. Y siempre hay un baboso que dice, el hermano país de Ecuador, la integración peruana-ecatoriana. Diez beneficios del chocolate negro, racista, portada del chino. ¿Por qué tiene que decirle negro al chocolate si no es negro, es marrón? ¿Por qué es así el chino de racista? Como esa famosa frase estúpida que dice que los negros pintan hasta las doce, ¿no? Como esas estupideces que dicen de connotación racista, yo te pido como amiga, Philip, que hagas un propósito de enmienda y aceptar que el exabrupto, el exaducto, perdón, que cometiste, fue un exabrupto y fue un error. Nosotros, los babosos, hemos aprendido, y por lo menos yo he aprendido, que si la otra parte, ¿no? Que es, con las disculpas del gato, que es ignorante y que me dice a mí negra, que piensa hasta las doce o que me dice cualquier otra cosa, yo tengo que subir mi responsabilidad educativa, ¿no? De docencia. A mí toda la vida, mis amigos, yo soy sambo, mis amigos me dicen, cuando jugaba a fútbol me decía zambasten, este, en fin, con trimán, y yo me mato de risa con eso, ¿por qué? Es la forma, porque a mí cuando me dicen negra, ¿no? Mis amigos, yo soy feliz, pero es la forma, también, la connotación, el momento, la coyuntura. Correcto, ahora, ¿dónde están? Uno, tú eres lo que haces, no lo que dices. Es cierto, es cierto, no, pero uno es lo que hace, lo que dice, lo que piensa. Correcto. Porque hay que ser, este, coherente, con lo que hago, con lo que digo y con lo que pienso. Ya se habrá levantado, Quique Bravo Prado, Salvador del Solar, porque tú sabes que él manda comunicados a la una de la mañana, entonces de repente se ha quedado dormido, o se levanta con el embajador de Ecuador, ya que son tan amigos. Salvador del Solar es una vedeta, canta, baila, actúa, anima, y hace comunicados babosos, o sea, es una vedeta. En el Perú, el que no tiene de inga, tiene de mandinga. Si no me equivoco, Martita, tus hijos han salido más bonitos que tú, porque tú te has casado con arequipeños, como yo con arequipeños, ¿o me equivoco? Ya, él es otro cojureño, acaba de decir, ¿viste? Pero por eso te digo, pues. Hay que liberar las mentes. Pero por eso te digo. No es que mi marido vino y arregló la raza, porque hay muchos, incluso muchos de nosotros afros, lo decimos. Y eso también es otro cojureño. Mis chicas son hermosas, porque los chicos de todos nosotros son hermosos. Te pongo exitosa a tu disposición. Entonces, tú vas a tener que poner allí un programa, un momento, no sé, un espacio, para tratar estos temas, para sensibilizar al país, a la ciudadanía, a los propios afroperuanos, para sensibilizarse a ti, ¿no? Para que no vayas a cometer la cojudez que han dicho, porque eso acepta, acaba de decir. ¿Viste? Pero, acaba de decir. ¿Viste? ¡Cállate con su chetumadre!